Belinda le envía una fuerte y clara en directa a su expareja Cristian Nadal Yo sin novio puedo hacer lo que quiera Entenderse yo creo que es lo más difícil con una persona Yo creo que las cosas pasan por algo Hubo muchas cosas de mí que no conocía Y pues el resultado ha sido sorprendente Parece mentira que hace tan solo un año atrás Belinda estuvo celebrando su cumpleaños como toda una reina Y es que entre viajes, alhajas, mariachis y demás Belinda estuvo celebrando su pasado cumpleaños por todo lo alto Sin embargo ahora la historia parece ser otra Pues evidentemente sin Cristian Nadal ya nada es igual Así que para la celebración de un año más de vida La famosa cantante en esta oportunidad tuvo que trabajar Pues como muchos dicen por allí Ya su chequera ambulante no está con ella Y es que recientemente la famosa intérprete de Zapito Estuvo celebrando su más reciente cumpleaños Cumpliendo compromisos laborales Pues justamente una empresa de jets privados La estuvo contratando para promocionar sus viajes VIP Y en esta oportunidad y en este cumpleaños No existieron regalos costosos para nuestra Belinda Y si bien intentaron hacerle algo muy parecido a la dinámica Que ella estuvo viviendo con Cristian Nadal Realmente ni siquiera se le acercó A pesar de que incluso intentaron mantener La misma dinámica de las temáticas de Disney Incluso la madre de Belinda también envió unos mariachis Para que le cantaran las mañanitas Y también incluyó un pequeño pastel Para que de alguna forma Belinda no pensara en Nadal Sin embargo en esta ocasión nuestra querida Belinda Tuvo que limitarse a invitar a algunos amigos A celebrar su cumpleaños con ella Tuvo que llevar incluso su propio guardarropa de viaje En este viaje que precisamente va a ser documentado Por la propia empresa que la contrató Y muy lejos quedó la idea De estrenarse al menos tres outfits al día Como lo hacía con Cristian Nadal Pero entre festejos, viajes, música y diversión Realmente la pregunta que también surge en las redes sociales Es cuántos años realmente estaba cumpliendo Belinda Pues aunque ciertos medios aseguran Que ella estaba cumpliendo 33 años Siempre se ha mantenido una duda Con relación a la edad de Belinda Pues realmente ella nunca ha hablado sobre este tema Y es que desde hace ya varios años atrás Se ha manejado la idea de que la intérprete Nació en el año 1989 Pero según una reciente revelación Que hizo la revista TV Notas Aparentemente existe una fotografía De lo que sería el pasaporte de Belinda Que asegura entonces que ella la verdad Nació en el año 1992 Así que entonces aparentemente Belinda Estaría cumpliendo tan solo 27 años Recuerda que si te gustó este video Puedes seguirnos dándole clic acá arriba Y así formarás parte de nuestra comunidad Nos vemos en la próxima ocasión